Mochila de emergencia. Esta mochila es muy necesaria al momento de realizar una evacuación. Por eso, es importante tenerla siempre a mano y con todo lo necesario. Velas y fósforos. Bolsas plásticas. Copia de llaves de su vivienda y automóvil. Manta delgada y liviana. Documentos personales. Chocolates. Botiquín o bolso con medicina. Botella de agua. Linterna a pilas. Un juego de ropa. Alcohol en gel. Radio a pilas. Barras de cereales. Procure que estos artículos estén en una sola maleta, pues esto facilitará su transporte. Si no tiene todos los artículos descritos anteriormente, marque los artículos con los que cuenta su maleta o mochila.